En precarias condiciones se encuentran las calles en el sector Olimpia de este municipio de San Francisco de Macorís. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Transitar por estas vías se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. Todo ante la dejadez de quienes están llamados a resolver la situación. Si más que están, esto no sirve aquí. Mira como llogando. ¿Aproximadamente cuántos años tienen estas calles en estas condiciones? Más de 20 años. La situación de las calles del sector Olimpia cada día está peor. Porque aquí no tengamos autoridad que nos ayude a arreglar. Mira las calles como están. Y quiero que sepa que nosotros somos gente que pagamos impuestos igual que todos. El agua negra nos está ropando. La basura también. Porque la gente, ahí ve el patio así, mira como está ese. Pues traen la funda de basura y la tiran ahí. Y animales muertos y todo. Es decir que nosotros estamos muy tristes porque las justicias se han olvidado de nosotros. Digo las justicias porque son los que les corresponden como el síndico y gobernador. De venirnos a dar una mano y no nos la dan. Porque aquí ya están acostumbrados que si uno no sale ahí a quemar gomas, tirar piedras, no le hacen las cosas, pues no encontrará hacerlo así entonces. A pesar de que los residentes en esta localidad en numerosas ocasiones han llamado la atención de las autoridades, esta demanda aún no ha sido resuelta. Para NTN, Joan y Paulino.